Más de 15.000 inscriptos da una señal de lo que significan los polideportivos para los vecinos de Tigre. 15.000 jóvenes que vienen a practicar deporte, a estar en la pileta, en los 18 polideportivos que tiene el municipio de Tigre, 17 de los cuales, como este, tienen pileta climatizada. La verdad es que contentos de poder brindar una oferta deportiva para toda la comunidad de Tigre a través de los polideportivos, continuando con una política que ya lleva muchos años, pero que tiene que ver con la integración de la comunidad, la integración de nuestros jóvenes, el contacto con la vida sana, el encontrar amigos en los polideportivos. Creemos que, bueno, que mediante estas acciones el municipio va construyendo una comunidad mucho más integrada. Ya arrancamos el 2 de enero con más de 15.000 inscriptos en los 18 polideportivos que tenemos, así que, bueno, estamos muy contentos que puedan disfrutar de todas las instalaciones y todas las propuestas que tenemos para que pasen un verano excelente. Sí, me encanta, porque todos los chicos, algunos no tienen que hacer nada en el verano y vienen a la colonia y se divierten. La pileta, natación, me encanta, haces amigos acá. Disfrutamos, jugamos y venimos a divertirnos. O sea, estamos todo el verano esperando a venir para vernos, a recortarse con las amigas. Me encanta porque me la paso con mis amigos, me meto a la pileta, es divertido. Tanto a nivel de la oferta deportiva, la oferta cultural, el nivel de protección y el marco protectorio de los niños y niñas del municipio de Tigre, tanto con las casas de abrigo como con jardines maternales o también a los jardines de infantes con los juegos que fuimos incorporando. Distintas políticas que atraviesan todas ellas a la niñez, a la infancia y a la adolescencia. Creemos que el marco de estos establecimientos tiene que ver con eso, con darle oportunidades a todos los chicos y que cumplan un derecho que tienen, que es a practicar un deporte, a integrarse a través de la cultura y a poder formarse como personas.